Hola amigos, soy Aerox39 y en este vídeo vamos a ver cómo instalar el tema Trevilla y los iconos en Ubuntu 1304, 12.10, 1204 y Linux Mine. Bien, instalar Trevilla, los temas Trevilla y los iconos en Ubuntu 1304 Raring, Ubuntu 12.10 Quantal, Ubuntu 12.4 Precise y Linux Mine 14 y 13. El set contiene temas Trevilla, tema diferente, hecha por Nino Pamana, autor de temas mencionados, son como Metro estilo. Este tema está diseñado para trabajar con GTK 3 y 2. Los temas Trevilla están disponibles en 5 diferentes variantes, Trevilla Dark, Trevilla White, Trevilla Blanco Naranja, Trevilla White Blue. Los iconos Trevilla, estos iconos están especialmente diseñados para dar un aspecto agradable a los temas Trevilla. Los iconos están disponibles para las versiones de Ubuntu Mine 13.04, 12.10, 12.04, 11.10, 11.04, 11.04, Linux, otros basados en Ubuntu Distros. Para instalar Trevilla iconos en Ubuntu Linux Mine Terminal, abrimos el terminal con Control Alt T y copiamos los siguientes comandos en el terminal. Abrimos un terminal con Control Alt T y escribimos mkdir, virgulilla de nuestra carpeta personal, barra, icons, ampersand, ampersand. Ahora voy a verlo bien porque con la traducción los comandos se trastocan. Entonces hemos dicho mkdir, virgulilla, barra, icons, ampersand, ampersand, wjet, guión o mayúscula, trevilla, guión icons, guión nobslab.zip. Viene comprimido, http, dos puntos, barra, barra, gu, lo he puesto en mayúscula, gu.gl, barra, fd, xv, p. Mkdir no se puede crear en el directorio, homejaron39.icons, el archivo ya existe. Bueno, pues entonces simplemente escribimos la segunda parte del comando, wjet, guión o mayúscula, trevilla, y cons, nobslab.zip, http, dos puntos, barra, barra, gu.gl, barra, f mayúscula, d mayúscula, xv, p. Ya nos está descargando el paquete de iconos. Voy a ampliarlo para que se vea el terminal con la barra de progreso. Yo lo tengo configurado así, para que se vea una barra de progreso en las descargas. ¿Veis qué chulo queda? Esto hay que configurarlo en .base.rc. Forma parte de mis alias y mis configuraciones. Bueno, una vez que haya terminado de descargarse, hay que descomprimir el paquete. un zip, trevilla, icons, nobslab.zip, guión de, y lo descomprimimos en virgulilla.icons, que como ya la teníamos, pues ya no lo he descomprimido. Y ahora borramos el paquete zip, porque ya no nos va a hacer falta. .rm, trevilla, barra icons, barra, nobslab, punto zip. Borrar el fichero regular, sí, porque ya lo tenemos instalado. .rm, pues nada, vamos a comprobar con UnityTweakTool que está instalado. Vamos a cambiar por un momento los iconos para ver este tema de iconos. .rm, nos vamos a TweakTools, iconos, y ya deberemos estar aquí el tema trevilla. Lo indicamos. Y si os fijáis en la barra de Unity, pues ya nos han cambiado, no, la barra de Unity no se amplía. .rm, habría, bueno, la veis aquí, nos salen, son tipo metro de Windows. Vamos a verlos aquí, en el Dash. A mí no me gustan. Es un tema tipo metro de Windows, con cuadraditos de colores. .rm, y no te cambia todos los iconos, solo los que tiene preparados, claro. A mí este tema no me gusta. Bueno, volvemos a nuestro tema MyHumanity. Y vamos a ver, ya que estamos, trevilla, dar tema. Trevilla, iconos, utilizados en captura de pantalla. Yo no los voy a instalar, solo los voy a enseñar. Son también cuadriculados, pero en oscuro. Como podemos ver aquí. Y vamos a ver cómo se instalan. Bueno, los voy a instalar, pero no los voy a ejecutar. Pues nada, nos vamos al terminal. Y como antes. Ad-repositori. Yo lo hago así, porque tengo un alias, pero es sudo apt-add-repositori, ¿de acuerdo? PPA, dos puntos, NOPS, NOPSLAB, barra, temes. Ya agregamos el repositorio. OK. UPDATE, que es sudo apt-get-update. Está haciendo el update. Ya está. Y ahora sudo apt-get-install-trevilla-dark. Yo solo tengo que escribir install-trevilla-dark. Y me lo instala. Que como os digo, tiene esta pinta. Ni más ni menos. A ver si lo puedo ampliar. Con control más, C. Esta es la pinta que tiene los iconos trevilla-dark. Cuadriculado y en oscuro. Y viene, hay otro tema novedoso más. De trevilla. Vamos a verlo también, ya que estamos. Trevilla-white-tm. No hay cuatro, hay cinco temas. Bueno, pues no vamos a instalar todos. Os dejo el enlace a la página e instaláis el que queráis. Porque todos se instalan igual. Y son todo... Vamos, os los voy a mostrar. El... El trevilla-white-tm. Es este. La pinta que tiene. Son los iconos también cuadriculados. Pero salen con las ventanas en blanco. Luego tenemos... Y se instalaría así. Sudo-add-apt-repositor-ippa-nos-lap-tm. Sudo-apt-get-update. Sudo-apt-get-install-trevilla-white. Luego tenemos trevilla-white-blue-tm. Que son redondeados. Pero a mí me recuerdan a los metros de... De Windows. Estos varían un poquito. Sudo-add-apt-repositor-ippa-nos-lap-tm. Sudo-apt-get-update. Sudo-app-apt-get-install-trevilla-white-blue. Luego está el trevilla-white-orange-tm. Que es en naranja. No están bien cuadrados. Pero cambian las tonalidades. Y le da un aspecto retro... A Ubuntu. Porque parece que estamos... En Haunti. O en alguna... Versión anterior de Ubuntu. Con ese colorido. Para utilizar los iconos usados en la captura de pantalla. El tema está testeado en 1204, 12.10 y 1304 con GTK 3436. Bueno, se instala con sudo-add-apt-repositor-ippa-nos-lap-tm. Sudo-app-apt-get-update. Sudo-apt-get-install-trevilla-white-orange. Y tenemos otro tema. Trevilla-jmh-zone-dark-tm. Es un tema oscuro. No está en la pinta que tiene. No es que sea muy espectacular. Además, a mí los temas oscuros no me gustan. Vamos a ver cómo se instala este. Sudo-add-apt-repositor-ippa-nos-lap-tm. Sudo-add-apt-get-update. Sudo-apt-get-install. Trevilla-jmh-zone-dark Y esto es todo, amigos. Pues muy bien. Nos hemos saturado de iconos Trevilla. Pues hasta aquí este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.